Saludos, saludos, bienvenidos nueva vez a este subespacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables también en la República Dominicana en Vega TV síganos en nuestras redes sociales Mundo News Canal 1 con Fresa Torre bueno, hoy yo quiero hacer un programa diferente total ya que la temperatura han bajado un poco pero en el día de hoy, gracias a Dios, gracias a Dios primeros hoy la temperatura nos permite estar en las calles porque no es tan baja como en otros días y justamente en el Día de Acción de Gracia quiero tener un contacto con nuestra gente con nuestra comunidad de Washington Heights, con los dominicanos que viven aquí en la diáspora cómo se van a pasar este Día de Acción de Gracia pero además quiero hablar con algunos de nuestros comerciantes cómo le está afectando la crisis que hay en este momento aquí en los Estados Unidos que se habla de que la inflación ha subido en este momento como nunca antes se habla según los analistas que en 40 años no se había visto una situación tan difícil, tan complicada donde el costo de la vida realmente ha aumentado considerablemente ir a un supermercado aquí por ejemplo a hacer una cena con el pavo, con el pernil con todos los ingredientes que realmente va en la mesa para Acción de Gracia está costando para una familia por encima de los 500 dólares dependiendo obvio del número de la familia entonces todo esto hoy nosotros queremos compartirlo con ustedes hablar con nuestra gente realmente cuál es la realidad de todo esto así que bienvenidos a Mundo Latino El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos cómo somos y qué nos hace únicos dónde vivimos quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas sé parte participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida sé parte participa del censo gracias Manny, llegaste cuéntame, ¿cómo te fue por allá? tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías estar en casa es el final y para seguir cerca mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme ¿empadronarte? sí, tú no sabes para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior en el de aquí tú no pierdes tiempo Manny siempre apoyando el crecimiento de este ruido yo te voy a caer atrás con eso empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral garantía de identidad y democracia saludos mi gente soy Idanis Rodríguez comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York les pido a todos los choferes que por favor en estos días festivos tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y a aquellas personas que andan en bicicletas las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad bueno y de inmediato yo quiero comenzar nuestro espacio en el día de hoy pues preguntándole primero a nuestra gente aquí en Washington Heights cómo se la van a pasar el día de Acción de Gracia qué van a cocinar con quién con quién sobre todo van a compartir este día tan especial de Thanksgiving o Acción de Gracia señor director con quién se va a pasar usted el día de Thanksgiving la cena con quién va a estar bueno con mi familia con mis hijos con mis nietos qué bueno que va a estar acompañada y qué vas a cocinar este instante bueno ellos yo no yo soy invitada claro que sí con Dios delante sí podemos ir ¿cómo es su nombre? me llamo Teresa pavo lo de siempre su cerdito su ensalada un vinito ¿y qué significa realmente para ustedes que son dominicanos que no son de aquí celebrar el día de Thanksgiving? bueno mi corazón ese día le hacemos una celebración de dar gracias al señor por todos los beneficios que nos ha dado por la salud ¿su nombre? Candy Martínez con mi hija con su hija qué bueno ¿y qué van a hacer de cena? ¿qué le han dicho? no sé porque vamos de paseo a otra familia ah de invitado ¿y no van a llevar algo de comida ustedes hechas? flores ah flores le tocan las flores sí qué bueno ¿qué significa el día de Thanksgiving para ustedes? un día muy importante porque es la unión de la familia que se reúne para celebrar ese día ¿de dónde tú eres? de República Dominicana ¿de qué parte? de Pirablanca de Bonao ¿por qué sino dominicano ustedes celebran en el día de Thanksgiving? bueno yo nací aquí es la costumbre que tengo todos los años de celebrarlo aquí ¿y con quién te la vas a pasar? con mis hijos mi madre mis hermanos ¿y ya tiene idea que va a cocinar? ay vamos a hacer pernillo vamos a hacer pavo ensalada de papa arepita yuca o sea que ustedes los dominicanos celebran doble porque celebran el 24 de diciembre sí dos cenas familiares sí no tres porque el 31 también bueno sí bueno pues que la pasen bien muchas gracias igualmente cuente mi señora que está comprando en el día de hoy para hacer la cena no estoy comprando nada porque ya yo compré todo lo necesario ¿qué compraste para la cena? pavo verduras saladas muchísimas cosas ¿y cómo le ha afectado la carestía que hay en él? por un lado a mí no me ha afectado porque por aquí en este país este país es la capital del mundo y no nos dejó pasar hambre porque no nos dejó pasar hambre y está muy bien yo estoy muy agradecida muy agradecida estoy yo soy de la capital hola ¿y por qué realmente ustedes celebran el día de Thanksgiving y qué significa para ustedes? bueno ya que nosotros estamos aquí que somos personas que emigramos de Santo Domingo para acá y también un país que no que no es de nosotros y ellos celebran actividades también tenemos que hacerle igual que ellos ya que estamos aquí ¿y con quién te la va a pasar? con mi hija con mi esposo con mi familia que bueno me he encontrado de que muchas personas se la van a pasar en familia no solo esto es muy importante que la gente esté realmente en familia y que van a cocinar bueno yo aparte de que hago picaderas aquí yo en mi negocio es Sabrosuras Dominicana ¿y eso? yo hago picaderas y todo eso yo voy a cocinar a mi familia le voy a cocinar ensalada de yuca un moro de guandules no comen pavo pero yo voy a hacer un pollo horneado estilo dominicano ¿qué más? yo voy a hacer un flan y así bueno pues muchísimas gracias gracias señores ustedes ven aquí nosotros los dominicanos que vivimos en el área de Washington House pues esta es la costumbre de celebrar también este día de acción de gracia a pesar de que no somos verdad americanos y que pero vivimos aquí y si nos adaptamos a la cultura a la cultura de los americanos de celebrar celebrar por todo lo que han tenido por todo lo que Dios le ha permitido tener en la vida y de esta forma nosotros también queremos llevarles a ustedes de esta forma llana sencilla como es que vive el dominicano aquí en los Estados Unidos nosotros continuamos con más de este su espacio mundo latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables recuerden suscribirse a nuestra canal mundo news canal 1 con fresa torres continuamos con más bueno y después de usted de ver realmente lo que las personas van a cocinar a esta noche que van a compartir con sus familias y amigos cuando se junten a celebrar el día de acción de gracia ahora yo quiero pasar con nuestros comerciantes de aquí del área de cómo ven ellos las ventas en este momento porque como ya dijimos en principio realmente aquí en los Estados Unidos se siente considerablemente el aumento de los productos de primera necesidad hay una crisis una crisis económica sumamente grande donde la inflación se ha disparado a cifras que realmente no se habían visto en décadas como así lo han dicho los analistas pero vamos a escuchar realmente a nuestros comunitarios nuestros comerciales chiriperos que son los que mueven el dinero cómo la están pasando cuéntame cómo está la venta en el día de hoy la venta está muy mala hoy no me he entrenado por eso mueve para mi casa le habla Farming Antonio Polanco Polanco Radio cómo te está yendo por ejemplo en el día de Thanksgiving cómo le ha afectado a usted la crisis todo 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 está diferente no hay dinero no hay nada en la calle no hay nada Thanksgiving está lento todo lento ¿cómo le está afectando a usted la venta malo 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 la cosa está mala está mala ¿cómo así? no hay mala está mala no hay dinero no está vendiendo mucho nada 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 no hay dinero no hay dinero no hay dinero no hay dinero Raúl ¿han aumentado las ventas por el día de Thanksgiving pese a la crisis que hay en este momento en los Estados Unidos? sí porque se ve el movimiento de la gente en ese sentido pero las ventas realmente están por debajo de lo necesario o sea se ve más movimiento obviamente por la fecha tan especial y que mucha gente queda libre y comienza a desplazarse de un estado a otro y todo eso pero la crisis es notoria ¿cómo está afectando esto a nuestra gente realmente? la crisis que hay aquí bueno es extensivo a todos los grupos sociales étnicos está esto ha apartado la gente la ha hecho hacerse más concentrada en sí misma y la la colectividad vivir como grupo sociabilizar ha disminuido en grado sumo gracias a Dios a nosotros no nos ha azotado la crítica estamos súper bien se está vendiendo mucho todo está muy bien todo está perfecto comprando en el día de hoy para la cena se está vendiendo mucho los vegetales los repollos todo eso aquí en exclusivo se está vendiendo todo en general también no no estamos vendiendo carne pero si se está vendiendo todo todo lo preparativo muy bien no no está fácil el costo de la vida está muy está muy alto el censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos cómo somos y qué nos hace únicos dónde vivimos quienes no cambiaríamos república dominicana por nada y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas sé parte participa del primer censo tecnológico de la república dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida sé parte participa del censo thank you manny llegaste cuéntame cómo te fue por allá so tú sabes ahí estuve con mamá con los primos con las tías estar en casa es el final y para seguir cerca mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme empadronarte si tú no sabes no para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior en el de aquí tú no pierdes tiempo manny siempre apoyando el crecimiento de este ruido yo te voy a caer atrás con eso empadronarte por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia saludos mi gente soy y danis rodríguez comisionado del departamento de transportación de la ciudad de nueva york les pido a todos los choferes que por favor en estos días festivos tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y aquellas personas que andan en bicicletas las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad de regreso aquí con ustedes en el día de Thanksgiving o Acción de Gracia este también es un día que muchos empresarios comunitarios lo toman para compartir con la gente regalarle el pavo el pavo de navidad un ingrediente que es simbólico que es la pieza clave de la celebración de la mesa para que todas las familias puedan realmente disfrutar de el pavo y justamente nosotros estuvimos en la entrega de pavos que hizo el activista comunitario empresario político ex senador Rubén Luna donde allí realmente pues se dio cita una gran cantidad de personas yo la verdad no había visto tantas personas reunidas aquí en un encuentro como este comunitario donde pues más de dos tres cuadras estuvieron repletas de personas pues acudiendo al llamado que hizo Rubén para regalarle el pavo y otros ingredientes otros productos que van y que componen la mesa que se sirve en el día de acción de gracia señor director más que nada agradecido de Dios por permitirnos estar aquí celebrando esta fiesta que tan grande aquí en los Estados Unidos como la es Thanksgiving el día de gracia estoy sumamente contento agradecido de Dios una vez más por nosotros poder llevar a cada familia un pavo en su mesa que no le parte ese alimento que nosotros usamos en el día tan simbólico el día de gracia sabemos que los precios se han disparado sí pero nosotros hicimos el esfuerzo de conseguir ese dinerito para poder brindarle a cada familia ese pavo que es una bendición de Dios muchísimas gracias a ti por permitirnos estar aquí y por tú poder transmitirle a tantas personas que nos ven en toda parte del país al igual que en República Dominicana ¿de cuántas personas estamos hablando que han venido aquí porque estás desde las 7 de la mañana regalando estos pavos dando estos pavos a nuestra comunidad ¿cuántas personas más o menos ya han pasado por aquí? bueno nosotros nosotros estamos dando pavos para 3.000 personas estamos aquí creo que todo el mundo se va a llevar un pavo bueno muchas personas dicen bueno ya tú no eres diputado de Ultramar y la gente pensaba que bueno que cuando ya tú no estás haciendo política que no tienes una función pues ya no te íbamos a tener más en la comunidad que te sigue inspirando es que yo siempre he dicho que no tengo que ser ni tener una posición política para yo poder brindarle a mi gente lo que siempre he hecho para mí hoy es el día más feliz de mi vida es el día que yo celebro aquí en los Estados Unidos porque estoy brindándole a la gente parte de lo que ellos me han dado a mí el cariño el amor que me brindan toda mi gente aquí en mi comunidad en los Estados Unidos y no tengo una vez más no tengo que tener una posición política para yo poder decir presente ayudando a mi comunidad con mi gente estoy feliz de verdad que sí y gracias a ti por permitirme dirigirme a mi gente y que la gente conozca lo que es Rubén Luna ¿Cómo se siente la gente cuando recibe el pavo y la canasta que tú le estás dando porque no solamente le estás dando el pavo sino que le estás dando otras cosas No, no, no tenemos más mercancía la gente está contenta porque ahí tenemos no solo el pavo pero más que nada el cariño con la gente no es ni lo que yo le doy el cariño que le brindo el amor a mi gente y lo que yo recibo pero sí la funda tiene no solo pavo tiene más producto dentro de la funda y nosotros felices de poder darle a la gente lo más que podemos así que estamos contentos Rubén Finalmente ahora mismo no sabemos a qué partido político tú estás perteneciendo a nombre de quién está haciendo esta labor social de darle el pavo para que puedan la familia servirlo en el día de Tanskimo el día de Acción de Gracia ¿Cómo está la política en ti en este momento? ¿Hacia qué partido te vas a inclinar? Mira yo soy del PRM yo soy del PRM estamos trabajando con el presidente Luis Abinader es una bella persona estamos haciendo un buen trabajo yo soy del PRM continuamos en el PRM ahí nos quedamos y vamos a hacer un trabajo como siempre para nuestra gente tanto aquí en el exterior como en República Dominicana Ok muchísimas gracias Rubén gracias y ojalá y que otros empresarios comunitarios políticos puedan imitarte a ti y dar en un día de tanta importancia como es Acción de Gracia parte de lo que la comunidad justamente le ha dado aquí en la ciudad de Nueva York Rubén es un comunitario Rubén es un dominicano y que nos da mucho orgullo pues compartir la bandera dominicana con él así que nosotros continuamos con más de Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya llegando llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables también suscríbanse a Mundo News Canal 1 El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos cómo somos y qué nos hace únicos donde vivimos quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas sé parte participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida sé parte participa del censo gracias Manny llegaste cuéntame cómo te fue por allá eso tú sabes ahí estuve con mamá con los primos con las tías estar en casa es el final y para seguir cerca mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme ¿empadronarte? sí tú no sabes no para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior en el de aquí tú no pierdes tiempo Manny siempre apoyando el crecimiento de este juicio yo te voy a caer atrás con eso empadrónate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia saludos mi gente soy y danis rodríguez comisionado del departamento de transportación de la ciudad de nueva york les pido a todos los choferes que por favor en estos días festivos tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y aquellas personas que andan en bicicleta las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad señores yo quiero primero darle gracias a Dios que nos permite cada año poder aportar dar un pavo a cada familia que está aquí que ya con una tradición por 20 años así que para mí me significa muchísimo ya porque como ustedes pueden ver la persona ya desde temprano viene a acudir a buscar su pavo y es que buena que buena satisfacción uno se lleva de uno poder saber de que de esta familia van a disfrutar de una cena con su familia decidirlo es propio de la comunidad la fundación es propia de la comunidad y nosotros vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo ya por tantos años como te dije ya digamos el número 20 por 20 años haciendo esta obra ayuda para la comunidad así que nosotros nos sentimos sumamente contentos y darle gracias a Dios como dije que nos puede permitir poder ayudar a tantas familias me siento muy agradecida aquí en el 809 por 20 años que Cirilo Moronda nos tiene pendiente a la comunidad de Taima para adelante para adelante como está siempre Ciro ayudando a la comunidad y siempre estamos y es que la fundación que preside el dominicano suma ya 20 años donde los diferentes sectores no solo de los dominicanos sino de otras nacionalidades acuden masivamente a buscar el pavo que es el platillo principal donde la familia comparte y como hemos dicho le da gracias a Dios por todo lo que sucede Moronda agregó que con el pasar de los años la sensibilidad humana se apodera de los sentimientos de aquellos que les gusta hacer el bien señores de esta forma hemos compartido un programa especial especial como el día que estamos celebrando de Thanksgiving y quise venir a nuestro barrio para que ustedes vean más de cerca realmente y puedan sentirse como parte de lo que se está viviendo hoy en los Estados Unidos el día de Acción de Gracia que es un día una tradición de este país típico de los Estados Unidos pero que algunos otros países pues también lo están celebrando y sobre todo todas las personas en su gran mayoría que vive aquí en los Estados Unidos que vienen personas de diferentes partes del mundo se habla de que aquí en la ciudad de Nueva York en la capital del mundo pues viven según datos del último censo que nosotros trabajamos viven más de 8 millones de personas y en su gran mayoría son pues de diferentes países un 28% son latinos y así sucesivamente pero sí la gran mayoría están celebrando el día de Acción de Gracia día de Thanksgiving pásenla bien feliz día de Acción de Gracia o feliz día de Thanksgiving nosotros desde aquí también pues nos unimos a esta celebración y más tarde pues también compartiremos con nuestras familias nuestros amigos pues esta cena esta cena para dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado durante este año por todo lo que nos ha quitado también porque muchas veces Dios habla de diferente forma a veces quitándonos quitándonos cosas nos enseña a valorar lo que entonces tenemos un decir un decir así veo la vida así que siempre siempre hay que dar gracias a Dios por todo y gracias a todas las personas que han hecho posible este programa en el día de hoy Fresa Torres con ustedes mañana Dios mediante aquí de vuelta en TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables también la República Dominicana en Vega TV síganos en nuestras redes sociales Mundo News Canal 1 con Fresa Torres gracias Mundo News